Hola amigos, en este video aprendamos o repasemos la sílaba YA, YE, YI, YO y YU Te invito a que te suscribas y me regales ese like ¡Comenzamos! Esta letra es la Y Y es la letra mayúscula Esta es la Y y es la letra minúscula La Y y la A suena YA La Y y la A suena YA Llama Llave Llano Estas palabras inician con la sílaba YA Llama Llave Llano La Y y la E suena YA La Y y la E suena YA Llevar Llegar Llenar Estas palabras inician con la sílaba YA Llevar Llevar Llegar Llenar La Y y la I suena YA La Y y la I suena YA Estas palabras en la sílaba YA Estas palabras tienen la sílaba YA Apellido Estrellita Allí Estas palabras tienen la sílaba YA LA Y y la I suena YA La Y y la O suena YA La Y y la O suena YA Estas palabras en la sílaba YA Estas palabras tienen la sílaba YA LLEVIO LLORirt La Y y la U suena YA LA Y y la U suena YA Lluvia, llueca, este pan se llama llueca, lluvioso. Estas palabras inician con la sílaba lluvia, llueca, lluvioso. Ya, llue, lli, lluvio. Ya, llue, lli, lluvio. Si visitas Next Primaria y le das clic en lista de videos que aparecerá a esta pantalla, selecciona el grado o lo que tú quieras ver como las sílabas o la tabla de multiplicar. Si aparecerá la lista, selecciona lo que tú desees ver o repasar y listo. Repasemos todo al revés. La ye y la u suena lluvia, llueca, lluvioso. La ye y la o suena lluvia, lluvia, llueca, lluvioso. La ye y la y suena lluvia, 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 Llenar La Y y la A suenan ya La Y y la A suenan ya Llama Llave Llano Ya Lle 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 Llenar 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 Lle Ll Yo Llú Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas y que te suscribas al canal. Regálame ese like y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.